Y tú demenso No se oye, no se oye Oye, oye Como aquí ya sabemos Nadie tiene nada Si era tuyo, eres mío Tú no eres para A mí no me ocurre Yo no te llenar Ella fue la mala Me voy a vaciar Dije de esa aire Soy un buen aire Que las mujeres No son chenar Ella y yo salimos Nos liquidamos Y con un bolas Tú nos brindamos Ay que bajando La noche pasamos Bebimos, tripeamos Bailamos, matamos No es por dinero No le digas cuero Coge pa' tu casa Jalame los cueros No soy boltero Lo que soy sincero Yo soy tirador Cazador y certero Bailamos, matamos Mala mía, matamos Mala mía Y no te excusen Que esa mala es mía Mala mía Mala mía Y no te excusen Que esa mala es mía Mala mía Vamos a ver Yo no te beso ¿Qué? Mala mía Mala mía Mala mía Y no te excusen Que esa mala es mía Mala mía Hágame eso Guay Y no te excusen Que esa mala es mía Págame eso, que esta noche yo no puedo decir que, que descansen pa' mi hermano el lobo de los míos personal y no pisa, que donde quiera que tenga, que ahora vamos a un tontero, pero que descansen pa' Francis también, que era de los míos, pero que descansen pa' y otro de gente, ojábanos, que se han apretado, y los quitado, y está la mano que descansen pa' mi hermano, Chael también, que descansen pa' que Dios lo tenga en gloria y vamos a hacer una vaina, esa de la que, cuando tú estás aquí ya y nos vamos tirando un tejazo pa' arriba la zilleçó dala, dala